A cada segundo que pasa, el futuro se acaba. ¿Newton? Esto no es mío. ¿El qué no es tuyo? El pin. Yo nunca... ¿Y si hubiera un lugar? Papá, tienes que ver esto. ¿No te parece raro? Un lugar secreto. Donde nada fuera imposible. ¿Es que no ves esto? ¡Casey, basta! ¡Vete! ¿No has visto el perro? ¡Qué guay! Quiero que me lleve allí. ¿Llevarte? ¿Dónde? ¿De dónde has sacado esto? ¿Quién eres, niña? Lo que has visto es un lugar donde los mejores y los más inteligentes del mundo se reúnen para cambiarlo. Llevamos mucho tiempo buscando a alguien como tú. ¿Por qué? ¿Ha pasado algo ahí? ¿Algo malo? ¿Te han seguido? ¿Quiénes? ¡Vamos! ¡Monta! ¡Esto no es una buena idea! Solo hay una forma de entrar. Saben que venimos, así que sígueme. ¿De entre todas las personas? ¿Por qué yo? Cree que puedes arreglar el futuro. ¡Agárrate! ¿Querías ver tu morro, Roland? Pues aquí lo tienes. ¿Iстро eres? ¿Qué te parece? ¿Qué te parece? ¿Qué te parece?